Bueno, aquí tenemos un par de ecuaciones exponenciales chulísimas 5 elevado a 2x menos 30 por 5 elevado a x más 125 igual a 0 ¿Qué hago aquí? Pues aquí tengo que hacer un cambio de variable Primero tengo que saber que esto lo puedo escribir así ¿Vale? Y el cambio de variable es 5 elevado a x igual a la letra que quiera, por ejemplo z Entonces me va a quedar z elevado a 2 menos 30z más 125 igual a 0 Fíjate tú que chorradilla Hago la ecuación de segundo grado Las ecuaciones exponenciales que son muy de... Como que la suelen poner como ecuaciones de segundo grado Da 25 y 5 ¿Vale? Como solución Y ahora tengo que buscar Esto sería x, no, esto sería z Números tales que 5 elevado a x sea igual a z 25 Con lo cual x vale 2 Y 5 elevado a x igual a 5 Con lo cual la otra solución es que x vale 1 ¿Vale? Fasi, fase Y 7 Gracias.